John, ¿cómo está? Por favor, tomen asiento. Al final había llegado la hora, el amanecer. 6 de junio de 1944. El viento golpeaba, como hoy siempre lo ha hecho contra estos acantilados. Los 225 comandos estadounidenses llegaron en barco, saltaron a las olas y atacaron la plaza. Podían ver, todo lo que veían era la costa y la enormidad de estos acantilados. Y sé que el servicio secreto me pondré en problema con ellos si voy al borde. Piensen en esos acantilados, en eso estamos parados. Todos podían oír las balas, piedras, arena, todo lo que golpeaban. Lo único que sabían era que el tiempo era importante. En 30 minutos, 30 minutos para eliminar la artillería alemana en este acantilado. Armas que podían detener la invasión de aliados antes de comenzar. Eran comandos estadounidenses estos, estaban listos. Corrieron a los acantilados, minas. Artillería explotaba alrededor de ellos, pero seguían llegando. Les llovían balas, pero aún así siguieron viniendo. Granadas de los nazis caían de arriba. Explotaban contra los acantilados, pero aún siguieron viniendo. En minutos, llegaron a la base de este acantilado y lanzaron ganchos, sogas, escaleras. Y comenzaron a subir, los nazis cortaron sus escaleras, los comandos usaron sogas. Los nazis cortaron las sogas. Los comandos usaron sus manos y centímetros por centímetro, pie por pie, metro por metro. Los comandos se arrastraron arriba de este acantilado. Hasta que al final llegaron arriba. Y rumpieron y cambiaron en ese esfuerzo la situación de la guerra que comentaron a salvar al mundo. Damas y caballeros, ayer di mi tributo a los estadounidenses en el cementerio a unos kilómetros de aquí, en donde murieron y están enterrados varios de los comandos que murieron aquí. Defendieron la libertad hoy, mientras miro en este campo de batalla y los búnkeres y cráteres que aún están aquí, viene un pensamiento a mi mente. Dios mío, Dios mío, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo estos estadounidenses estuvieron dispuestos a arriesgar todo y dar todo? Eran estadounidenses como el sargento Leonard. Leonard Lomo, de Nueva Jersey. Fue uno de los primeros comandos en saltar del barco e ir al acantilado. Casi le dispararon. Pensó, pero no estaba herido, siguió andando. En un momento estaba escalando el acantilado y otro comando gritó, no sé si llegaré. Lomo gritó con toda su fuerza, tienes que sostener. Y él lo hicieron y ellos lo hicieron. Estadounidenses como el sargento Tom Rettirio de Massachusetts. Una artillería alemana golpeó su barco al llegar a la plaza. Todo explotaba. El sargento fue golpeado y tirado al agua. Y como él lo contó, comenzó a rezar. Dios mío, no dejes que me ahogue. Quiero entrar. Estoy aquí y hacer lo que vine aquí a hacer. Estadounidenses como el coronel James Rutter, de Texas. Cuando la Fuerza Militar pidió un líder para esta misión, él levantó la mano y dijo, mis comandos pueden hacer el trabajo. Conocían su capacidad. Conocían la fuerza de su carácter. Pocos días después de subir este acantilado, escribió una carta a la madre de un joven que perdió su vida. Esa carta decía, el país debe ser grande y pide el sacrificio de semejantes hombres. El hombre debe ser grande para pedir semejante sacrificio. Y hombres como James Hortel, de Baja Jersey. John está aquí. Lo amamos. Gracias por todo lo que ha hecho. Se merezco eso y mucho más. 18 años fue desplegado este acantilado para reemplazar a los comandos en ese día de combatería en Francia, Alemania. En diciembre de 1944, durante esas batallas, la metralla atravesó su cráneo. Para la Navidad ya estaba de vuelta, luchando con su unidad. Y esto es lo que dijo con las notas que tuvo en ese momento. Sabiendo que mis compañeros siempre cuidábamos uno del otro, por eso volvió, por eso combatió. Siempre cuidaba a sus compañeros y sus compañeros a él. Hablamos de democracia, la democracia estadounidense. Hablamos de los ideales de la vida, libertad y búsqueda de la felicidad. Pero no hablamos de cuán difícil es, cuántas maneras se nos pide, cuántas formas hay de irnos. El instinto natural es irnos, de ser egoísta, de forzar nuestra voluntad a otros, de buscar y tomar poder, nunca cederlo. La democracia estadounidense pide cosas difíciles. Creer que somos parte de algo más grande. La democracia comienza con cada uno de nosotros. Comienza cuando una persona decide que hay algo más importante que ellos mismos. Cuando deciden que la persona del lado a la cual sirven es alguien a quien cuidar. Cuando deciden que la misión importa más que su vida. Cuando deciden que su país importa más que ellos. Eso es lo que hicieron los comandos de Point to Hawk. Eso es lo que cada soldado, cada infante marina que irrumpieron en esta playa decidieron. El temor de un dictador había conquistado un continente, había logrado a alguien que se lo enfrentara. Y por eso el mundo cambió. Enfrentaron la agresión de Hitler. ¿Alguien duda, alguien duda de que querían que Estados Unidos se enfrentara a la agresión de Putin hoy y rompieron las playas? ¿Alguien cree que estos comandos querrían que el mundo hiciera las cosas solo? Enfrentaron ideologías tremendas en los 30 y 40. ¿Alguien duda de que ellos no darían lo que sea para eliminar ideologías de odio hoy? Estos comandos que pusieron la misión al país encima de ellos. ¿Alguien cree que ellos pedirían algo menos de los estadounidenses hoy? Estos comandos son recordados con reverencia. Aquellos que dieron su vida en la batalla podrían ellos o alguien imaginarse que Estados Unidos no haría lo mismo. Ellos creían y creyeron que Estados Unidos era un farol para el mundo. Yo creo que ellos querrían que eso fuera así para siempre. Estamos aquí en donde estamos no era el lugar sagrado el 5 de junio. El 6 de junio se convirtió en eso. Los comandos que escalaron en este acantelado no sabían que cambiaban el mundo pero lo hicieron. Siempre he dicho que la historia ha demostrado que el hombre común puede hacer cosas extraordinarias. No hay mejor ejemplo que eso al mundo que aquí en Point to Hawk los comandos de granjas, ciudades y todas partes de Estados Unidos de hogares que no conocían la riqueza y el poder. Vinieron a una costa que ninguno de esos hubiera encontrado en un mapa. Vinieron a un país que muchos no habían visto para gente a quienes nunca habían conocido pero vinieron hicieron su trabajo cumplieron su misión e hicieron su deber. Eran parte de algo más grande que ellos. Eran estadounidenses. yo estoy aquí hoy como el primer presidente en venir a Point to Hawk cuando ninguno de esos hombres valientes que escalaron en este acantilado en el día de están con vida. Ninguno. Pero estoy aquí para decirles con ellos yaídos con el viento que golpea estas playas no cederá. Se volverá más fuerte a medida que estamos aquí hoy no es sólo para honrar a los que mostraron semejante valentía en ese día el 6 de junio de 1944 es escuchar el eco de sus voces escucharlos porque ellos nos convocan y nos convocan ahora nos piden ¿qué haríamos nosotros? No nos piden que escalemos estos acantilados nos piden que nos mantengamos leales no nos piden que demos nuestra vida pero nos piden que cuidemos a otros en nuestro país más que a nosotros mismos no nos piden que hagamos su trabajo nos piden que hagamos nuestro trabajo proteger la libertad en nuestro tiempo defender democracia enfrentar a la agresión en el exterior y en nuestro país ser parte de algo más grande que nosotros mismos mis considerados estadounidenses me niego a creer me niego a creer que la grandeza de Estados Unidos es algo del pasado aún creo que no hay nada más allá de nuestra capacidad en Estados Unidos cuando actuamos juntos somos los herederos afortunados de estos héroes aquellos que escalaron el acantilado en Pointe to Hawk también debemos ser los cuidadores de su misión los que mantienen la bandera de libertad que ellos mantuvieron brillando ese es el testimonio y representación de sus vidas nuestras acciones hoy asegurarán que la democracia perdure y que el alma de nuestra nación perdure de venir aquí simplemente para recordar que los fantasmas de Pointe to Hawk no son suficientes hay que escucharlos hay que escucharlos debemos escuchar lo que dicen debemos prometer nunca decepcionaros que Dios bendiga a los caídos Dios bendiga a los hombres valientes que escalaron estos acantilados y que Dios proteja nuestras tropas que Dios bendiga a Estados Unidos me respet� a los a los a Gracias por ver el video.